Hola a todos, este es un vídeo que os puede venir muy bien, os voy a enseñar cómo insertar imágenes en los comentarios. ¿Para qué queremos esto? Bueno, pues por ejemplo, en este caso tenemos un listado de herramientas y simplemente aparecen los modelos. Si yo pudiera ver una imagen de esos modelos, pues a lo mejor me resultaba más fácil localizarlos y situarme. Si yo paso por encima de este modelo, veo que me sale esa herramienta, paso por abajo de este otro, veo que me sale ese otro. Bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Yo me voy a esta celda y voy a poner aquí otro modelo. Doy al botón derecho y le doy a insertar comentario. En insertar comentario yo tengo ya el primer texto que me sale ahí de usuario, yo eso lo puedo quitar, vamos a dejarlo y luego lo modificamos. Hago clic en las líneas estas paralelas que están un poquito por fuera del comentario y ahora encima de ahí doy al botón derecho y doy a formato de comentario y os tienen que aparecer todas estas pestañas. Si no os aparecen todas estas pestañas es que no habéis hecho clic ahí fuera, habéis hecho clic dentro del comentario. Bueno, una vez que ya aparecen todas las pestañas, me voy donde pone color y líneas y donde color hago clic en el desplegable y me voy a efectos de relleno. Hago clic en efectos de relleno y me salen todas las opciones que tengo para rellenar, con degradados, con texturas, con trama y finalmente con imagen. Yo aquí en imagen doy a seleccionar imagen, me voy a mi ordenador donde yo tengo las imágenes que quiero poner, aquí incluso le he puesto la imagen, la he guardado con el mismo nombre, eso no es necesario y digo bueno voy a poner ahora la 3, la selecciono y le digo insertar. Ahora aquí me dice que bloquee la relación de aspecto de la imagen, eso lo que va a hacer es que no me la va a deformar, el inconveniente que tiene es que si la imagen es muy muy grande, me puede aparecer en toda la pantalla, entonces eso tampoco me interesa. Simplemente le dejo marcado abajo, girar efecto de relleno con la forma. Damos a aceptar y volvemos a dar a aceptar. Y fijaros, me aparece la herramienta, si aparece un poco deformada, porque lo que hace es que me la mete, si yo esto lo tuviera así, alargado, me la iba a meter ahí también. ¿Vale? Porque no hemos marcado la otra opción, la otra opción no me deja deformarla, pero me ocupa el tamaño real. Entonces yo por ejemplo la dejo con ese tamaño, hago clic fuera y cuando paso con el ratón ya veo las herramientas. Si yo por ejemplo quiero modificar, cambiar la imagen o simplemente eso que pone usuario, yo ahí quiero que no aparezca nada o que me ponga A003. Hago clic sobre esa celda, botón derecho, modificar comentario. En modificar comentario, ¿veis? Lo que me aparece es el texto. Entonces yo el texto, por ejemplo, vamos a poner que ponga A003. Podría dejar que no apareciera nada. Cuando yo ahora pase por encima, me aparece A003. Si yo hubiera equivocado de imagen, pues simplemente podría con el botón derecho dar a eliminar el comentario o podría modificarlo. Si yo le digo modificar comentario, me aparece esto, me sitúo encima de las rayitas estas paralelas, justo fuera del comentario, hago clic y veis que se ha transformado ya como en puntos. Por eso me aparece ahora la imagen. Si doy al botón derecho, vamos a formato de comentario y haría lo mismo. Me iría aquí, en el color ya me aparece lo que es la imagen, pero me iría a efectos de relleno y seleccionaría otra imagen. Si tuviera que poner esta otra, seleccionaba la otra y ya se reemplazaría directamente. Bueno, le damos aquí a cancelar porque hemos acertado con la imagen. Y veis, es muy sencillo y es muy útil porque yo puedo ir viendo, fijaros, aquí por ejemplo pone usuarios y yo voy a modificar el comentario y directamente lo voy a quitar. Veis, repito, no me aparece la imagen porque aparecen esas líneas paralelas y yo hago clic ahí, se transforman en puntos y ya me aparece la imagen que tengo. Bueno, tengo estas herramientas y es muy sencillo, muy práctico. Fijaros, esto también se puede hacer si tuviéramos, pues por ejemplo, pues, veis yo lo he hecho aquí con unos contiguos animados, pero podía poner ahí a los empleados que yo tengo con una foto de cada empleado. En estos otros ejemplos he puesto ciudades, si yo me pongo encima de París, veis, me aparece una imagen de París y pone esto es París. Lo pone en color amarillo el texto, eso es muy fácil de modificar, en este caso me venía bien que fuera amarillo en vez de negro porque si no nos iba a leer bien. Si yo lo quisiera modificar, doy al botón derecho, modificar comentario, selecciono ese texto que está en amarillo, botón derecho encima de este mismo recuadro, no hace falta salir fuera, doy a Formato de comentario y aquí, veis, me aparece solo la pestaña de la fuente del color, hago clic en la ventana, lo voy a poner por ejemplo de rosa, ahí veo la vista previa, aceptamos, si hago clic fuera y vuelvo otra vez, ya me aparece en rosa. Bueno, además de esto, las imágenes también se pueden meter en otros formatos diferentes a cuadrados, por ejemplo, veis, esta que he puesto aquí de Nueva York. Os dejo aquí el enlace donde podréis ver cómo se configuran los comentarios para además de meter imágenes, pues hacer este tipo de cosas. Bueno, pues si os ha parecido interesante el vídeo, marcar el me gusta o si os ha gustado también. Si tenéis alguna duda, preguntadla debajo del vídeo y no olvidéis suscribiros a mi canal para estar siempre informado cada vez que subo un vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.